Bueno, les cuento una cosa, que aquí estamos viendo una belleza. Estamos en la reserva del cacique Guatavita. Este es el sendero que nosotros empezamos a subir, ¿cierto? Aquí estamos mirando. Aquí vemos bromelias, helechos, vemos el musgo. Pero un compañero, esta fortuna no la tuve yo, pero ahora sí la tengo. Un compañero encontró esta hermosa orquídea y nos la mostró. Y hoy la encuentro yo aquí. Entonces, imaginen esta belleza. No imaginen, mírenla. Esto nos da a entender, bueno, la orquídea es flor nacional, ¿verdad? Pero encontrarla aquí, en este lugar. Y también nos da a entender que estamos respirando aire 100% puro. Así que aquí estamos viendo. Esos son como los reflejos del sol que allá están, porque aunque tenemos nube propia, pues también hay reflejos del sol. Entonces, quería que ustedes la vieran. Miren esta belleza. Si ven sus raíces, sus ocas, y si alguien me dice cómo se llama, sería genial. Yo estaré investigando también. Entonces, aquí tenemos variedades, muchas variedades de orquídeas. Pero esto, esto para nosotros, encontrar algo así en este lugar, en la reserva de la Laguna Sagrálica, así que Guatavita, para nosotros es increíble. Es un logro más de ver que vale la pena recuperar toda esta naturaleza. Entonces, ahí les dejo esta belleza. Recuerden, yo soy Clara Chaptá, contadora de historias ancestrales. Y esto es una historia. Historia de que estamos cuidando los ecosistemas. Por eso aquí no se permite el ingreso de mascotas. Porque aunque la mascota es muy importante, cada animalito marca su territorio y emana un olor. Entonces, si dejáramos ingresar la mascota, estaríamos orientando los animalitos que estamos retornando. Por favor, no traigan sus mascotas a sufrir, porque las dejan en el carro y pues eso no sería bonito. Y también, no traigan plásticos de un solo uso. Traigan su termo o botilo recargable. Traigan impermeable, porque aquí tenemos nube propia. Entonces, ahí les dejo esta belleza.